...del ti, tú, te, tú, te, si no lo pone, si solo deja el mo, es el se, porque él no se dice, pero si tiene el ti, entonces tú, te, ¿y qué es eso? Es aparte del sentido espiritual, no, que esa es un verbo muy concreto, es que te levantas, ponerse de pie, levantarse, incorporarse, también significa dar un paso adelante, pero incorporarse, tú te levantas, si quieres decir, levántate, como dirías, es un caso ya de esas partículas que le dan elevación a la lengua, ese piso es su estructuría por chi, efectivamente, chi moqueza, levántate, ¿bien? No es que lo menciono por la publicación que hicieron de... Ah, más chi moqueza, que te levantes, chi moqueza, levántate, imperativo, chi moqueza, tú te levantas, hay una diferencia, y el agua especifica las diferencias, si quieres hablamos con más calma de eso, pero más adelante, del mechica teawi, el machimoquenza y todo lo demás, ahora, eh, quiero entrar en un radical complejo, es timoquenza, chimoquenza, no es un palabra, son conjugaciones, la palabra en todo caso es quenza, eso ya son frases, lo que pasa es que se escribe en unidad en agua por costumbre, pero es una frase, pero quiero palabras independientes, sustantivos, largos, nombres de deidades, si fuéramos, si, pa, cli, ese está interesante, si, pa, cli, ¿de qué se compone? Si, cli, que es la terminación. ¿Ve? Ya aprendí, empieza por el final siempre, cli está muy fácil, es una partícula modificadora, posición, su fija, carácter nominal, ¿qué queda entonces? Un radical que es cipac, y ese cipac, ¿qué significa? Tierra, sobre la valla. Bien, cipac es un radical simple, que significa dragón, no cocodrilo, el radical de cocodrilo es acuespal, es esto, esto es cocodrilo, acuespal, esto es un cocodrilo, pero cipac es una palabra que solo se usaba en el pasado y solo para decir dragones, los dragones eran algo esencial en la iconografía mesoamericana como el resto del mundo. Bien, sobre eso les quiero platicar, si dice por ahí que no había dragones en Anahuasca, ¿verdad? No, no, ¿de dónde viene? Exacto, porque ese concepto de dragón, digo yo, no es una historia mesoamericana. Sí, ¿conocen algún lugar donde haya habido dragones? No. ¿Viene de la imaginación? No hay en ningún lugar del mundo donde haya habido objetivamente dragones, los dragones son un elemento de la imaginería popular, son un elemento además sumamente antiguo, ya está en el paleolítico, siempre es imposible que no existiera en América, si buscan en América van a ver que la tierra de los dragones es América, hablando de la iconografía, y dentro de América destaca por la cantidad de dragones en el arte en Mesoamérica. No se puede comparar con ninguna otra parte de la tierra en producción de dragones. ¿A qué le llama un dragón? ¿Qué cosa es un dragón? ¿A los chinos? Ni con los chinos. Ni con los chinos, por decirse. Ni con los chinos, el dragón tenía un gran énfasis, se representaba al Cristo, al maestro, ese era el dragón, pero no llegó a ser deidad en un sentido así ya de que sacó hasta su dragón. Y es la base de todo. ¿Qué consiste un dragón? Un reptil con alas. Un reptil con alas, así que ya tenemos el reptil y las alas, tenemos dos elementos ahí. ¿No hay dos elementos? Es la síntesis de los cuatro elementos, ese es el dragón en la iconografía universal. Es decir, reptil con alas, pero además echa fuego o humo por la boca. Con alas o plumas, ¿eh? Aquí en Anáhuac comenzó siendo con alas en la época americana, pero pronto le quitaron las alas y dejaron únicamente las plumas. Pero en Norteamérica y en Suramérica siguió teniendo alas normales. En el análisis de la iconografía de Norteamérica y del Perú, nadie duda que hay un dragón. ¿De dónde sale la duda respecto a los dragones mesoamericanos? ¿De la investigación? ¿No? Sale de prejuicio, sale de la idea de que no puede ser que aquí también hubiera arte. Simplemente si no se hubiera descubierto un solo dragón en Mesoamérica, habría que suponer que lo tenía, pero no lo representaba. Porque no es posible que no existiera, porque existe en el resto del arte universal. Incluso los pueblos no han previsto. Bueno, vamos a usar una palabra largo. ¿Estamos hablando de quetzal, cuantos, 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 cuantos. Así que podemos decir que realmente este término tiene cuatro elementos, uno de ellos es implícito. Cuatro elementos componentes, uno de ellos es implícito. Vamos a usar otra palabra un poco más larga. ¿Qué significa? ¿De qué se compone? Literalmente, ya con esta palabra estamos entrando en otro terreno. A ver, ¿de qué se compone? Tezca, poca, cli. Está más compleja, ¿verdad? Estas que terminan en tele son muy fáciles de entender. Esto ya está bien. Tezpocal es el cli y tezca. ¿Tezca qué quiere decir? Especa. Tezca y. Tezca. Especa. Más el verbo. Poca. Humear. Y, ¿qué cosa es? ¿Ya a veces lo estudiamos? Y. La unidad. Inter. Por ejemplo. ¿Humigativo? ¿Eh? ¿Humigativo? No. Tenemos. No, mo, i, to, más bien, to, amo, in. ¿Qué cosa es i entonces? Y, posesivo, pues. Pos, posesivo de la tercera persona. Así que aquí literalmente lo que dice es, su humo del espejo. Su humo del espejo. Bien. En otras palabras, esto no es una palabra, esto es una frase. La prueba de que es una frase es que tenemos aquí este sufijo nominal en el medio. Así que esto realmente es una frase, lo que se escribe unido por costumbre. ¿Por qué? Porque no puede haber un sufijo nominal en el medio, a menos que esté violando una regla eufónica. En este caso no hay violación eufónica ninguna. Si esto fuera una sola palabra, tendríamos que decir, tezca, poca. Bien. Pero al haber un ligativo por el medio, que es el i, el suyo, entonces esto conserva su sufijo nominal. Bueno, vamos a poner otro caso. Chipetote. Chipetote. ¿De qué se compone? Bueno, ustedes van a hablar de Chipetote. Es una personificación. No es una energía, trata, no. Es una personificación concreta de un fenómeno de la naturaleza. ¿Cuál es? El cambio de estación. El cambio de estación. La renovación de las cosas. La primavera en particular. ¿Cómo se compone? Chipet. ¿Está compleja? Es. Chipetote. Chipetote. Bien. ¿Este T qué cosa es? Su partícula modificada. Ah, ah. ¿Personal? ¿Personal? ¿Neclaca? No, no es de traca, pero va a ser que a ver. Tec. Alguien. Tec. Teca. Tec. Tec. Les voy a dar una pista. Los nombres propios generalmente suprimen, no se usa el sufijo nominal. Se elimina. Si esto tuviera sufijo nominal, ¿cómo se diría? Se dice como de tec. ¿Como de tec o no? Tec. ¿Qué? Por ahí, ¿qué más? Sígueme. No puede decir tec. Bueno, puede decirlo, pero no es de traca. Tec. 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 Así que aquí hay un utli. Se suprime el sufijo porque es un nombre propio y no se dice. Si dejara el sufijo sería como decir el, el objeto, es un artículo. En cambio el nabo elimina el sufijo y ya no queda como artículo, sino como nombre propio de algo. Y se apopopa la expresión, para no dejarlo en tec. Se apopopa, se contrae. Esto ya es un caso de costumbre, de que aprendérselo. No hay una regla. ¿Qué más tiene? ¿Qué hay para allá? Un posesivo. Un to. Un to posesivo. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿qué posesivo es? Todo. Todo. ¿Qué significa? Todo. Nuestro. Todo. Nuestro señor. Nuestro señor. ¿Qué pasa? Un chispe. Chispe es un barrio. Que significa deshojar o pelar. Como quien pela una naranja. O, pero específicamente, pelar maíces. Deshojar maíces. Ese es el perro chispe. Así que chispe entonces, nuestro señor. Descarnado. Pelado. Por eso se traduce como descarnado, pero literalmente es nuestra señora mazorca, o el señor mazorca, cuando se pela. Un mes, cuando se madura y se pela. Ahora bien, esto es otro caso de palabra, pero que en realidad adentro tiene la estructura de una frase. Ya lo vimos aquí en Tezcatlipoca, que parece una palabra, pero en realidad es una frase. Su humo del espejo. En este caso, nuestro señor, deshojado. ¿Ve? Deshojado. Literalmente es deshojado en la mazorca. Bueno, lo otro es como descarnado. Muchos. Sí, pero entonces se usaría la raíz náquica también. Chispe específicamente es el pego que se usa para quitarle la cáscara a vegetales, pero en particular a la mazorca. Las hojas de la mazorca. Es para eso saberlo. Descarnar también tiene otra forma de decir. Y por otro lado, Chispe directamente la mazorca madura. Oye, ¿algunas cuestiones? A ver, ¿dudas? ¿Qué es lo que te acordaste del posesivo tonto? Vamos a repasar esos posesivos. Seguramente iba a aparecer otro, ¿no? Si pones otro ejemplo. ¿Eh? Digo, a lo mejor aparece otro, ¿no? Si pones otro ejemplo. ¿Totá, Q? Sí. Espérate. Sí. Esta va a estar medio dificilita, pero ya es repaso para ustedes, porque todos los componentes ya lo saben, ¿eh? Pero es juego, es un juego. Es necesario agarrar el juego a esto. ¿Qué te oí? ¿Qué cosa es? ¿Qué te oí? ¿Quién es que te oí? ¿Ya reconocen todas esas? ¿Nan? ¿De dónde viene? ¿Nan? ¿De dónde viene? ¿De madre? ¿De tierra? ¿Eh? ¿De tierra? ¿De tierra? ¿De tierra? ¿Nan? ¿De madre? ¿Madre? ¿Madre? ¿Madre, cómo se dice? ¿Nan? 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 ¿Tli? ¿Nan de risona? Es irreverencial. ¿Nan? ¿Pero cuando posees, qué pasa con el sufijo? ¿Nan? ¿Cuando posees algo, qué pasa con el sufijo? Sí. Eliminas el sufijo, se queda el nan. Por lo tanto, si ya sabemos que este componente es un radical, de madre, tenemos que, y le ha quitado el sufijo, tenemos que entender que es como un posesivo. ¿Qué posesivo es? ¿No es de? No es de. ¿De ellos? De ellos. Y de él o ellos.